Y bueno pues ahora yo soy la conductora, yo me apoderé del programa, a ver, vamos a ver porque ahora yo soy la conductora, fue mi gran sueño, muchas gracias a la producción por lo que... Me encanta, me encanta, me encanta, oye mi amor, ya está, ¿te gustaría conducir un programa? Claro que sí. Mira, como es la parada, claro que sí, pero ella quiere como Karen Schwartz, ¿no? ¿Cómo es Karen Schwartz? A ver, imítala a Karen. Karen, ¿cómo se para Karen? Regia, ¿y cómo paro yo? Pose Laura, pose Laura. Pero lo hizo acá, ¿cómo, cómo, cómo? Pose Laura. Pose Laura, pose Laura, claro, pose Laura. En la pose Laura, ¿y tú sabes italiano? Más o menos. Sí, un poquito, por lo menos qué palabritas en italiano, a ver. Pizza, mamma mía, tomato. ¿Qué cosa has dicho tú? Panetón, la pasta. Muy bien, ¿te gusta el panetón? Claro que sí. ¿Te gustaría ir a Italia? Me encantaría, la verdad. Qué claro. ¿Has viajado fuera del país? No, jamás. ¿Dentro del país? Sí. ¿A dónde has ido? A Jaén. Ay, qué bonito. ¿Tienes familiares ahí o fuiste a pasear? Fui como que a un contrato, un evento, antes de la pandemia, obviamente. Ya, claro. Fui a cantar y ahora estoy muy orgullosa de poder estar ahí. ¿Y cantaste como Laura Pausini? Como Laura y canté mi hermana como Janet. Ah, guau, ¿qué era? ¿Un cumpleaños? ¿Perdón? ¿Era un cumpleaños? Era un evento por el Día de la Mujer. Ay, qué bonito, qué bonito. Mira, ¿a tus cuántos años hiciste el evento? A los 12, ahora ya tengo tres. Mira, oye, qué maravilla. ¿Y quién te lleva siempre? ¿Tu tía? No, en esa vez estuvo mi mamá. ¿Tu mamá? Y cumplió uno de mis grandes sueños de fue viajar en avión. Ay, claro, qué bacalos viajeros. Me dio miedo, mi hermana le daba miedo que el avión se chocara con un poste, según ella. ¿Tu mamá? No, mi hermana. Bueno, pasa, pues, para los que no... Chocara con un poste, bravo, Mayred, un bravo para mi hermana. Tú te llevas súper bien con... y te están haciendo ahora. Tú te llevas súper bien con tu hermana. La verdad es que... no, la odio. No, mentira, sí. Mentira, se adoran. Sí, me adquiero mucho, sí, a veces nos paramos molestando. Por la edad, pues. Nos paramos molestando. ¿Sabes qué quieres ser cuando seas grande? Claro que sí. ¿Qué? Primero, mi carrera quiero estudiar Ciencias de la Comunicación. ¿Qué? Ciencias de la Comunicación. ¿Qué área? ¿Qué quieres ser? ¿Cómo así? ¿Cómo conductora, periodista? Conductora puede ser y también como camarógrafa. ¡Ah! Cerro, chocos. Camarógrafa. No, dice que no, te está recomendando, güey. Dice que... Pero... ¿Sí te gustaría ser camarógrafa? ¡Qué chévere! Camarógrafa también como producción, también. ¡Ah, claro! Ser productora, eso es otra cosita. Claro, claro. ¿Sabes qué? Dice que uno de los mejores sitios para estudiar es en Cuba. ¿Sabías eso? Uno de los mejores sitios... ¡Verdad! Los doctores también. ¿Ah? La escuela del... Ah, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, habla, por favor. San Antonio de los baños. San Antonio de los baños. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¿Sabes? Muy bien. Dirección... ¿Tú estoy hoy? ¡Sí! Bueno. Mi amor, pésame tu celular. Es que yo... No, el tuyo, no. No quiero ver... ¿Con quién te escribes? Yo quiero ver... Con mi mamá. Somos las 10, 10 de la noche, ya. 10 de la noche. Y a ver, por favor. ¿Tienes fans? Admiradores. Ahí estamos. Somos 2.600 personas. La gente te quiere mucho, te escribe, te quiere muchísimo. ¿Y quieres dedicarle alguna canción a ellos hoy? Sí, a los que me apoyan, esta canción me ha dado mucho cariño para ustedes. A ver. ¿Qué quieres? Quiero decirte que te amo, quiero decirte estoy aquí, aunque no le he quedado a tu lado, tras la ventana de un vacío. ¡Aplausos, muchachos, por favor! Están pidiendo saludos. Están pidiendo saludos. Están pidiendo saludos, a ver. Ayúdame, tú estás conduciendo conmigo. ¿Qué saludos vamos a mandar? José Antonio Iguamán Silas. ¡Hale! Te mando un beso. Dile, dile, ¿cómo se llama? José. José Antonio Iguamán. Un saludo para José Antonio Iguamán, espero que estés muy bien, de salud, bendiciones para ti. ¿Te gusta el reggaetón? Sí, sí me gusta, pero no escucho mucho más, escucho la música de recuerdo. Eso, siempre. Eso, es mi rutina diaria. ¿Quién escucha más música de recuerdo en tu casa? Mi mamá, siempre, nosotros tenemos un parlante en mi casa. ¿Ya? Y yo como que duermo, pues, ¿no? Bien bonita, a las 8, 9 de la mañana. Y mi mamá vende su equipo y dice, por ejemplo, amanezco con un querida. Y yo, mi hijita estoy durmiendo, aprende a respetar. Tú le dices, tú le dices a tu mamá. No, tu mamá paga eso. No, yo estoy escuchando a mi Juan Gabriel, con permiso. Vamos, tres. Ahorita regresamos contigo. Ya está, es broma, espectacular.